La necesidad de restaurar esta obra surge por dos partes. Por una parte, su presentación estética. Es una obra que estaba muy bien conservada, estaba en sala, pero su imagen estaba opacada por suciedades y barnices que no nos permitían conectar con su extrema delicadeza. Realmente, el detonante de la restauración fue la necesidad de iniciar un nuevo estudio. La obra está muy bien conservada, está muy estable. Son cuatro paneles de madera del Báltico, un soporte de magnífica calidad flamenca. Esta pintura, como casi todas las pinturas flamencas de este momento, tenía en origen el perímetro sin pintar. Es madera vista porque llevaría un marco encargolado. Llega desde el monasterio del Parral alrededor de 1838. Es en 1847 cuando tiene la primera y creo que su mayor restauración por parte de Manuel Brum hace una restauración pictórica completa, una limpieza y toma la decisión de enmascarar todo el perímetro del cuadro. En 1872 pasa a lo que era el Real Museo, nuestro Museo Nacional del Prado hoy, cuando Martínez Cuberts hace una segunda restauración en la que no elimina este arrepiente perimetral y hace una limpieza y retoque. Y hay otra restauración después de Fonseca que hace otros ajustes. Inicio mi tratamiento realmente con una limpieza. Una primera limpieza con disolventes orgánicos que disuelven el barniz. Aparecen ya bajo el barniz un montón de peculiaridades de esta pieza, como por ejemplo la inmensa calidad de los colores. Por ejemplo, los rojos estaban muy repintados. Mi temor es que no se encontraran con sus veladuras completas debajo. Sí lo estaban, simplemente son pequeñas pérdidas salpicadas, sobre todo en el personaje que lleva el sombrero con orejetas, iba vestido de rojo, hay unas pequeñas aplicaduras de pérdidas que hicieron que repintaran todo el vestido. También igual el personaje que a su lado lleva el hábito de color morado, estaba completamente repintado. Los verdes sí que tienen esa veladura marroná hacia encima, sobre todo el verde del manto de San Juan, pero se trata de una veladura casi de suciedades y de barnices excesivamente respetados por los anteriores restauradores por miedo a que se tratara de una alteración química que yo he podido retirar y llegar al verdadero colorido verde perfectamente consacrado. Un ejemplo muy bonito es la vestidura del personaje que está arrodillado. Tiene la veladura completa, solo se interrumpe en la parte de la cola de su manto en la que una reintegración muy leve de las veladuras completa el hábito en un estado de conservación perfecto. Prácticamente no tiene pérdidas pictóricas, no son lagunas, no son caídas de craquelado. Se trata de pérdidas solo de una de las capas pictóricas y esto me hace comprender desde el inicio la técnica pictórica de este pintor en la que parte sobre preparación e imprimación fluida un dibujo muy complejo, muy elaborado, con muchos cambios, con muchos deseos de estudiar la perspectiva de la obra en cada uno de los arquitos de la arquitectura especialmente. Va cambiando el dibujo en todos los elementos, sobre todo del paisaje y se preocupa de cubrirlo con muchísima pulcritud para que no se transparente después en la pintura. Y sobre él ejecuta una pintura muy rápida, muy aguada, una primera capa que deja transparentar el dibujo y después va pintando por capas. Entonces en algún momento se cae la última capa pictórica, dejándome a la vista la realidad del dibujo subyacente, dejando el dibujo, dejando la imprimación, dejando la primera capa pictórica, algo que efectivamente en todo momento va ratificando los análisis de nuestro gabinete técnico, pero que yo puedo ver a primera vista, algo que solo estaba encubierto por los retoques de los anteriores restauradores. Llega un momento en que con este disolvente elimino, como digo, todo lo que procede de barnices y retoques y no consigo eliminar ciertas manchas oscuras para las que necesito un disolvente acoso. En ese momento inicio una segunda fase de limpieza y de esa manera rescatar la verdadera pintura. Era el momento de recuperar de verdad la identidad de esta obra con su verdadero formato original, con esa información que da la rebaba de la pintura y del estuco que fue aplicada con el marco puesto y que se eleva en los bordes y recuperar la intención real del autor. Hay muchas peculiaridades que nos han enseñado a ver el proceso creativo de esta obra y una de ellas, por ejemplo, es la mano del personaje del borde derecho que está pintada debajo del marco. Se interrumpe por la línea de la rebaba de la preparación, se interrumpe incluso por una incisión que marca hasta dónde llegaba el marco y ella continúa pintada bajo el marco. Y son marcos que son realizados a lo mejor para el momento de pintar, que no son definitivos, que se mueven, se curvan y permiten al pintor pintar bajo ellos. Es una mano que no está pintada para ser vista, que está fuera del marco y que realmente el marco volverá a cubrir en sala, pero que realmente nos ha hecho ver que un pintor vivo que interacciona continuamente con la obra. Con la obra ya descubierta, inicio la reintegración. Realmente es una pieza que tiene poquísimas pérdidas pictóricas y solo en algunas partes de las que ha perdido la última capa pictórica puedo estucar. El resto lo tendré que rellenar con la propia reintegración de acuarela. La reintegración parece nimia, pero es muy trabajosa, muy delicada, porque para mí era esencial devolver a la obra su integridad. Es una obra impecable y así debía seguir siendo. La reintegración, como siempre en este proceso en el Museo del Prado, parte de una base de acuarelas y termina con unos pigmentos al barniz que intentan recuperar todas aquellas veladuras originales, hasta el máximo. Por ejemplo, hay detalles como los cabellos de la Virgen, cuyas puntas estaban perdidas porque el manto azul graso no había sostenido bien aquellas últimas líneas de pelo, también grasas. Entonces, mi reintegración ha intentado recuperarlas porque no es justo que una obra tan trabajada y tan delicada quede interrumpida. La reintegración un poco más especial ha sido en la zona de la fuente, de la propia custodia. Tenía muchísimas pérdidas pictóricas porque ha sido muy elaborada, muchas capas y muchas de ellas habían caído. Ha necesitado mucha reintegración. Y el rostro del personaje de la derecha, que tenía gran parte de sus fracciones perdidas, y el ojo, en las que se ha hecho una mínima reconstrucción para devolverle su mirada contenida y su carácter. La restauración termina con un muy ligero barnizado, para poder conectar en todo momento con las texturas originales que el pintor nos ha dejado a la vista, con esos trazos, con esos movimientos tan delicados del pincel. La limpieza nos ha dejado ver la entrada de la luz entre las columnas, la sombra que proyectan cada una de las esculturas, por ejemplo, del templete de Dios Padre, los evangelistas de su pie. Sombras y luces que nos dan un espacio armado completamente, una búsqueda de perspectiva. Hay muchos cambios de composición en las columnas para encajar bien la luz que ha de entrar entre ellas. Entonces, el espacio ha sido redescubierto en esta obra. La restauración ha conseguido sacar a la luz un montón de elementos. Hemos descubierto mucha más grandeza por medio de las plantas, de los instrumentos, las mitras de los obispos, de los pequeños detalles que nos van a poder acercar mucho más al estudio de esta obra.